Egan, ayer un día, un buen día para tú, un día exigente con Nuvia, pero un buen día para la General, para tú. Bueno, sí, yo creo que fue un buen día, finalmente no perdimos tiempo en la General, con algunos corredores, y ese era el objetivo principal, yo creo que finalmente debemos estar contentos. ¿Las sensaciones son los mejores días después del día? Bueno, la verdad que ayer la sensación fue, es difícil de saber, con tanta lluvia, agua, frío, finalmente es complicado de saber, pero bueno, yo creo que estuvo bien. ¿La espalda es no un problema a la hora? No, 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 a ver, la última subida no me dolió para nada, a mitad de etapa un poco, pero nada del otro mundo, la verdad, solo algo de sensación ahí en la espalda, pero no podría decir que es dolor.